Néstor Palmetti nos va a hablar de bacterias, esa maravillosa herramienta evolutiva, el microbioma y el manejo del ambiente corporal. Una ventana de oportunidades para recuperar la salud perfecta y la energía plena. Néstor comenzó con el vegetarianismo a los 40 años, buscando su propia sanación, experimentó distintas vertientes y en 1997 comienza el emprendimiento Prama, luego en el 2010 comienza con el espacio depurativo, un lugar para practicar y experimentar su propuesta del proceso depurativo. Un fuerte aplauso para Néstor Palmetti. Bueno, un gusto estar de nuevo en el VECFES, que el año pasado no pudimos venir porque teníamos talleres con comitantes, el anteaño sí habíamos disfrutado de este compartir, que es un momento de compartir justamente, de entendernos, de tratar de comprender por qué el cuerpo hace lo que hace y por qué tenemos estas herramientas maravillosas. No es casualidad, nada es casualidad. Recién terminamos un taller en Palermo. O sea, lo que nos está pasando a los seres humanos no son cosas casuales, son estímulos evolutivos. O sea, la existencia nos está preparando un territorio para poder trascender todas estas limitaciones. Entonces aprovechemos todos estos recursos, aprovechemos esta capacidad que tenemos de usar herramientas y las herramientas son maravillosas. Nosotros tratamos de compartir, compartir estas herramientas a través de la... Bueno, ahí van a ver la facilitación que hacemos a través de las páginas web. Hay páginas web que nos dan la posibilidad de compartir con ustedes muchas cosas. Pueden navegar ahí, van a ver varias páginas que están en sucesión. En el proceso depurativo van a encontrar justamente todo lo que es las herramientas. Bueno, Prama mismo que tiene una serie de recomendaciones sobre el tema fermentación, justamente el trabajo sobre las bacterias, trabajo a través de los alimentos. La página mía que tiene todas las entrevistas, todos los videos que vamos publicando, porque justamente todos estos temas que recién... Yo escuchaba hablar de temas y son todos temas... Hay visiones diferentes, hay la visión ortodoxa, la visión oficial, la visión alternativa. No es momento de pelear, no es momento de discutir, no es momento de hacer polémica, no es momento de hacer un Bucky River, los pro-B12, los anti-B12, los anti-vacuna, los pro-vacuna. No entremos en eso, hagamos lo que tenemos que hacer como seres conscientes, como seres responsables y dejemos que esto lo empecemos a sentir más a nivel intuitivo, menos a nivel mental, porque todas estas dudas que nos vienen, todos estos miedos, vienen de la mente, no del corazón. O sea, nosotros somos seres que nos tendríamos que regir por el chakra cardíaco, por el sentir, por la intuición, como la mujer siempre lo tuvo desarrollado, ese chakra. Bueno, justamente, pero ¿quién tiene miedo a los microgramos, al zinc, al vanadio, al sitengo, al cobre, al magnesio? Imagínense los monos haciéndose todas estas preguntas. Entonces, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando que entramos en la paranoia, en el miedo, en la inseguridad, en la desconfianza, en el tener que hacer control, en el tener que hacer estudio? Tenemos las herramientas maravillosas que son justamente los recursos bacterianos, porque justamente nos están mostrando el camino y es una cuestión ambiental. O sea, esto del ambiente, y nosotros estamos compartiendo en los talleres este año el tema ambiente corporal, porque somos un ambiente que camina, nosotros somos ambiente, no somos una tripa, una tiroide, un hígado, una pata por acá o un tema emocional por allá. Vamos todos juntos caminando. Caminamos con nuestro arsenal electromagnético, somos un campo electromagnético oscilante que se va formando o deformando, pero somos también un entramado bacteriano que puede ser fermentativo, puede ser putrefactivo, puede ser aerobio, puede ser anaerobio. Nosotros modulamos ese ambiente y nosotros tenemos que ser responsables cuidadores de ese ambiente y ese ambiente es el que nos va a proteger, es el que nos va a dar esa capacidad de interactuar. Es como si fuéramos al Colón a escuchar a la orquesta sinfónica ejecutando las cuatro estaciones de Vivaldi. ¿Cómo disfrutamos esa sinfonía? Cuando está todo ordenado. Entonces, no podemos pensar en un número de un nutriente que nos va a ordenar la vida. Medio miligramo de una sustancia nos arregla la vida. No es así la historia. Porque en el Colón para disfrutar tiene que estar bien el escenario, bien los músicos, hay ensayados, buenos instrumentos, buena partitura, silencio del público. Nadie le da bolilla al tema inflamación. Tomamos antiinflamatorios. ¿Por qué tomamos antiinflamatorios? ¿Qué está haciendo el cuerpo cuando inflama? Está tratando de sobrevivir al desorden que nosotros generamos. Entonces, tendremos que generar cero inflamación para que toda la energía esté canalizada para otras actividades, para otros objetivos. Entonces, no podemos estar pensando solamente en el tema de incluso los alimentos. Pensar en alimento. Cuando la gente habla de alimento, solo de alimento, ¿quién digiere esos alimentos? ¿Quién los procesa esos alimentos? ¿Quién hace que sean aprovechables? ¿Quién les da carga iónica? ¿Quién les hace las elongaciones? Cuando ustedes se comen una hoja o están comiendo una molécula, la porfirina, jugos verdes, clorofila, esa clorofila necesita que haya mozos y cocineros que le hagan las transformaciones para que nosotros podamos asimilar. Esos mozos, esos cocineros son las bacterias. ¿Y quién se ocupa de las bacterias? ¿En un ambiente proinflamatorio? ¿En un ambiente ácido? ¿En un ambiente que le falta el oxígeno? ¿En un ambiente que está cargado de deficiencia? Entonces, cuando tenemos marcadores desordenados, es como si tuviéramos cartero que nos avisan que tenemos que rectificar. Y nosotros tomamos suplemento y matamos al cartero. O sea, que tomemos todos los suplementos que querramos, hagamos la toma de todas las ingestas de suplementos, está todo bien. Nosotros no somos anti-suplementos, somos pro-vida. Entonces, tomate los suplementos, pero no te quiere con que tomaste los suplementos y estás arreglado, porque el número te dio bien. El número te dio bien, pero vos tenés un quilombo, hermano. Y no tenés que concentrarte solo en un marcador. El cuerpo tiene 60.000 variables. Y entonces, tampoco los nutrientes son la historia. Los nutrientes son, ¿qué cosa? Son justamente lo que van a procesar las bacterias. O sea, es importante que tengas... Pero fíjense acá, en esta escena, los mozos... El plato de comida va a llegar, si estos están, si están los cocineros y los mozos, llega la despensa, puede estar llena de nutrientes. Podemos tener tritofano, podemos tener todos los nutrientes que tomemos. Pero ¿quién los pone a disposición? El ejército de mozos y cocineros, que son nuestras bacterias. Esas son las que tenemos que atender. Ese es el ambiente que nos interesa. Y por eso, justamente, la nutrición es una parte de este proceso. Y está bueno porque muchas veces accedemos a un cambio de conciencia, a través de que nos planteamos un cambio alimentario. Pero el cambio alimentario es condición necesaria, pero no suficiente. Yo puedo cambiar la alimentación y comer crudo y vegano, orgánico, certificado, y no estoy arreglando los problemas. Es más, es muy posible que los esté poniendo más en foco a los problemas. Porque al comer crudo, al comer solamente vegetales, ¿qué tienen los vegetales? Capacidad de disolver toxinas. Entonces disuelvo muchas de las toxinas que tengo acumuladas en el cuerpo y me voy a sentir peor. Entonces no cometamos ese error de hacer un cambio violento hacia nada más que la parte alimentaria. Acompañémonos de otros recursos. Y las bacterias nos están abriendo ese camino. Porque el alimento, el ambiente depurativo, el ambiente vibracional, se dan una idea de magnitudes, nos dan idea de magnitudes en este gráfico, que el alimento es una partecita de la historia. Si nosotros no resolvemos la funcionalidad de todos nuestros órganos, nuestros fluidos, de la sangre, de la linfa, y si no resolvemos nuestras cuestiones vibracionales, estamos trabando el sistema. Entonces nos vamos a sentir como desfraudados por el cambio alimentario. Todo lo contrario, el cambio alimentario es bueno, lo hagamos. Suplementemos, suplementamos. Preocupémonos de todo lo demás. Y ahora tenemos esa posibilidad. Porque justamente estamos hablando de alimentos fisiológicos, pero también alimentos que nutran a nuestras bacterias. Entonces tenemos que comer. ¿Vieron que las embarazadas le dicen comer por dos? Por vos y por el bebé. Nosotros tenemos trillones de huéspedes. Tenemos que comer por nosotros y por los trillones de huéspedes. Entonces pensemos en qué necesitan las bacterias. Y las bacterias necesitan lo mismo que necesita nuestra célula. Necesitan esos mismos nutrientes. Por eso hay una simbiosis entre lo simbiótico y lo fisiológico. Y hablamos de simbiológico porque es un juego de palabras, pero en realidad es lo mismo. Tenemos que nutrir los mismos ecosistemas. Es una nutrición de ecosistema. Eso es lo importante. Ahora, el microbioma. El microbioma es todo como una novedad. Fíjense qué pasa. Recién estaban justamente hablando del tema... Cuando la madre da leche, una fracción de la leche que da la mamá, que es alimento perfecto teóricamente, no es para el bebé. No lo puede asimilar el bebé. Es para las bifidobacterias que lo tienen que proteger al bebé. O sea que la naturaleza ya sabiamente se encarga de los prebióticos, acá aparecen los prebióticos que van a nutrir el sistema inmunológico del bebé. ¿Y saben cuánto tiempo le lleva al bebé nutrir y equilibrar y madurar su sistema inmunológico y su sistema bacteriano? Tres años de cuidado. Para que ese sistema bacteriano y electromagnético esté maduro. Y el bebé se pueda sostener solo. Durante tres años es dependiente de nuestros aportes y de nuestras acciones. Por eso hay que tener en cuenta todas las decisiones que tomamos. Las bacterias nos van a determinar la capacidad de absorción de los nutrientes. Yo a veces veo las tablas nutricionales que se hacen. ¿En función a qué? Fíjense que hay bacterias que queman la hemicelulosa y la convierten en combustible. Y si vos no tenés esas bacterias, tu celulosa tiene un valor calórico cero. Pero si vos tenés esa bacteria, la celulosa pasa a tener un valor calórico. Entonces, ¿de qué dependen las tablas? Y dependen de cada uno como esté a nivel de microbioma y a nivel de ecosistema. Fíjense, todo lo que hacemos sobre las bacterias no es neutro. Cambiamos la marca de jabón, cambiamos la marca de champú. Estamos afectando. A unas las afectamos, a unas las perjudicamos, a unas las beneficiamos. Pero no es neutro todo lo que hacemos a nivel bacterias. Y las bacterias están para ayudarnos. Las bacterias que están en la tierra, cuando éramos chicos nos revolcábamos en la tierra, son las que nos dan desarrollo neuronal, capacidad de aprendizaje, incrementan la serotonina, disminuyen la ansiedad. Y eso simplemente haciendo qué cosa? Revolcándote en la tierra. Cuando jugábamos con los perros, que el perro te lambía la cara, te lambía la comida. Está buenísimo. Volver a enriquecer un sistema que se empobreció. ¿Por qué? Porque todo lo desinfectamos, todo lo lavamos. Usamos jabones bacterianos. Tenemos una fobia que nos ha metido. Fíjense que todo tiene que ser aséptico. Y el lisofor y el desinfectante y el otro. ¿Por qué? ¿Qué nos pasó? Fíjense qué está pasando en los hospitales donde tienen la máxima asepsia. Ahí están los superbichos. Los agredimos tanto a los bichos que generan resistencia y se fortifican y hacen superbacterias. Las más peligrosas están en los hospitales justamente. Porque ahí están corridas por un sistema que los reprime, pero ellos son capaces de sobreponer si generan resistencia bacteriana. Pasa con el Clostridium, pasa con muchas bacterias. Y fíjense que los cirujas de la calle que andan revolviendo la basura tienen sistema inmunológico activado por el contacto con la suciedad, con la mosca, con las mugras. En la India están en el Ganges lleno de moscas, lleno de bacterias y viven. Cuando esos hindúes se van a vivir a Inglaterra donde son asépticos y se bañan todos los días y se enferman. Porque pierden registros inmunológicos. Entonces tenemos que pensar en un contexto y no solamente en un aspecto antidepresivo. Por eso los niños de campo son más despiertos y sobre todo tienen más resistencia al frío, al calor, están más curtidos, tienen otro sistema. Nosotros a veces en las ciudades viviendo con ambientes climatizados, todo el año a 23 grados, en ambientes cerrados donde no hay oxígeno, donde no tenemos contacto con la tierra, nos vamos empobreciendo. Entonces, recuperar la diversidad bacteriana es el camino de avanzar. Las bacterias protegen todas nuestras mucosas, gente. Desde la boca, el ano, el sistema en las mujeres, el sistema vaginal, está todo protegido por qué cosa? Por bacterias, por ecosistemas, porque es el contacto que tenemos con el exterior. Entonces las bacterias están ahí jugando a favor nuestro. Avancemos a ver si vemos... Es decir, todos estos sistemas son sistemas de protección. No. Recién justamente estuvimos hablando, estábamos hablando con Lorena, una bióloga, los ecosistemas vaginales en el sistema oficial no se conoce, no se sabe, no se estudia, no está todavía metido, pero es lo básico para un sistema de defensa. Y un sistema que lo único que quiere es que la dejemos tranquila. ¿Por qué? Porque justamente los bífidos, los lactobacilos que están en ese ecosistema, defienden, protegen, controlan patógenos, nos dan oportunidades de no contagiarnos y no tener problemas. Pero cuando empezamos a usar jabones íntimos, desodorantes íntimos, tampones, toallitas, cositas, vamos creando problemas. Pastilla anticonceptiva, tomamos antibióticos. Entonces claro que nos metemos en lío y cada vez más cistitis, más infecciones recurrentes, más hongos, más candidiasis. Y no nos olvidemos que ese ambiente es el que tiene que recibir al bebé. Cuando nace el bebé, ¿por dónde pasa? Por el canal vaginal. Y ahí se inocula con su primer sistema inmune. ¿Qué pasa cuando hay cesárea? No hay inoculación. ¿Y qué pasa cuando pasa pero no encuentra el ambiente favorable? ¿Se contamina? Mal, en lugar de positivamente. Entonces hasta en eso, el diseño evolutivo, lo tenemos que pensar en cómo nos preparamos para esa concepción, para ese parto, para ese nacimiento. Pero mucho antes de que juntemos óvulos y espermatozoides y hagamos el proceso de inicio de la vida. El envejecimiento. ¿Por qué envejecemos tan rápido? ¿Por qué la gente envejece con tanta rapidez? Justamente por esto. Porque las bacterias van envejeciendo. Envejecemos rápido los sistemas bacterianos. Se estresan las bacterias y se representa eso en nuestro envejecimiento. Ahora se empiezan a trabajar técnicas anti-age a partir del cambio bacteriano. ¿Para qué? Para recuperar lo que teníamos cuando estábamos más jóvenes y cuando teníamos mejor estado de equilibrio. Eso se va perdiendo con el paso del tiempo. Y no es culpa de los años, es culpa del desorden que venimos llevando en ese microbioma. Porque es un microbioma muy sensible y que necesita de muchas intervenciones. Por eso este compartir con ustedes es respecto a ese diseño de futuro. Por ejemplo, a través de la placenta cuando estamos en el proceso gestacional y luego a través de la leche materna. Asegurar que esa leche materna sea de calidad. Porque eso es lo que va a dar transferencia. Y fíjense que eso es tan importante que a veces nos olvidamos. El calostro de las primeras 48 horas, los primeros dos días, eso se sabe ahora, pero siempre se intuyó esa importancia. 700 especies de bacterias pasan al intestino del bebé para proteger y fortalecer su sistema inmune. En 48 horas, el chiquito recibe 700 tipos de bacterias para incrementar su microbioma y potenciarlo y fortificarlo. Y luego eso sigue con la lactancia. Y eso, acuérdense, la maduración del microbioma del bebé, 3 años. Entonces tenemos que pensar en todas estas cuestiones. Pensar en que nos hemos empobrecido. Este es un estudio de Cell Metabolism que apareció hace un tiempito y los científicos están mostrando qué nos pasó como seres humanos. Fíjense que ahí está clarito la época de nuestros cazadores-recolectores, cómo fuimos perdiendo con la agricultura, cómo fuimos perdiendo con la industrialización de los alimentos, cómo fuimos perdiendo con la pasteurización, con todos estos procesos de matar, matar, cocinar, calentar, quemar, radiar, los antibióticos, la cesárea. Todo eso nos fue haciendo pobres. Y los científicos dicen, ¿qué tenemos que hacer para tener una humanidad fuerte y con autoridad energética? Volver a la diversidad, volver a revolcarnos, volver a ensuciarnos, volver a tener contacto con el piso, no tener asco por agarrar el pasamano de un colectivo, lavarse las manos 50 veces, que es el gel de alcohol, que es la desinfección. Yo no digo de que seamos sucios, pero tengamos en cuenta que nos hemos convertido en paranoicos. Y es una paranoia que no tiene sentido. Fíjense, en la próxima, fíjense qué cantidad de cosas que hacemos inconscientemente y que disminuyen nuestra riqueza bacteriana. Y estas son cosas que hacemos todos los días. Ahora se está empezando a estudiar el efecto del electromagnetismo, también tiene influencia sobre ese ecosistema. Y el agua clorada, y las cesáreas, el estrés. Entonces, vean la obesidad. Esto es un estudio clarísimo que se hizo sobre ratas y ahora se está haciendo sobre humanos. Ambientes estériles que se inoculan bacterias de obeso, bacterias de delgados. ¿Cómo terminan las ratas con las mismas condiciones de alimentación? Obesos o delgados. O sea, la obesidad, ¿de dónde viene? ¿La voy a solucionar con una dieta restrictiva? ¿La voy a resolver poniéndome una cinta escocha en la boca? ¿La resuelvo adecuando el sistema microbiano? Porque esas bacterias son las que determinan cómo metabolizo. ¿Y qué hago con mi ingesta alimentaria? El jardín, el concepto. Porque mucha gente cuando nosotros le planteamos esta necesidad de hacer proceso nos preguntan cuánto tiempo hay que hacer esto. Como si fuera un trabajo forzado. Es la vida. Es entender la vida. Entender, vamos a lo otro. Es decir, si yo abandono un jardín florido, no voy a tener más que un baldío lleno de yuyo y de espina. La naturaleza no desaparece, pero se adapta y sobrevive lo que se puede mantener en pie y que son los yuyos que no necesitan riego, no necesitan abono, no necesitan, se arreglan con lo que hay. En el cuerpo pasa lo mismo. Cuando nosotros no nos ocupamos, ¿quiénes son los que toman el comando? Los parásitos. Ahora, si nosotros queremos, pasemos a la próxima, si nosotros queremos recuperar ese jardín, ¿qué tenemos que hacer? Desmalezar, carpir la tierra, poner abono, poner buenas semillas, regar, hacer la protección contra los vientos, contra el sol, para que ese ecosistema se consolide y tengamos dentro de un tiempito linda florcita. ¿Y cuánto tiempo tengo que seguir cuidando ese jardín? Y si quiere tener florcita, toda la vida. ¿Se entiende? Esto no es un tema de tomarse una medicina amarga y decir, bueno, cada cuánto tengo que tomar la medicina. No es una medicina, es una filosofía de vida. Ocuparse, cuidarnos, eso es muy importante. El bioma intestinal se empieza a conocer hace 3, 4 años, por eso en la medicina todavía hay mucha resistencia con estos temas. Los biólogos están trabajando mucho más avanzados. No sé si vieron hace poco el equipo de básquet argentino, que llegó a la final del Mundial de China, estaban instruidos y controlados y regidos por una bióloga, ya no la nutricionista. Porque no es suficiente la nutrición. Es entender el sistema, la psico-neuroinmunología, el sistema inmunológico. Trabajaban en bajar los sistemas inflamatorios de los deportistas de alta competencia. Les daban un sistema de dos comidas al día. No había desayuno. Empezaban la comida a las 12 y después cenaban a las 20, hacían los ayunos intermitentes. Trabajaban en otro concepto, no usaban antiinflamatorio. Por supuesto, les sacaban los animales terrestres, pero también les sacaron los cereales y les sacaban todo lo que provocaba inflamación. Entonces había un entendimiento mucho más integrador y los resultados están a la vista. Nadie los tenía en cuenta para llegar a la final. Llegaron a la final con unas prestaciones increíbles. Y todos estos deportistas siguieron lo que empezó Ginovili, lo que siguió Escola y lo que siguieron los demás porque se dieron cuenta que los resultados estaban ahí. No se lesionaban, podían seguir compitiendo hasta alta edad como en el caso de Ginovili que llegó hasta los 40 y pico de años en la NBA. Eso es demostración práctica, es pragmatismo puro. O sea, no es la teoría de una tabla nutricional, sino que es la realidad que nos golpea y nos golpea para bien, entendiendo que todo esto es lo que permite que nosotros hagamos digestión. Nosotros como cuerpo no tenemos capacidad digestiva. El cuerpo humano no tiene capacidad digestiva. Puede secretar jugos gástricos, puede secretar... Pero en realidad el proceso de desdoblamiento de los nutrientes lo hacen las bacterias. Sin bacterias estamos fritos. Entonces tenemos que entender que esas bacterias son las que hay que cuidar. Esas bacterias son las que hay que potenciar. Esas bacterias son las que hay que tenerlas como en buen estado físico para que nos den las vitaminas, nos dan los GABA, los neurotransmisores, la transformación del triptofano en serotonina y dopamina. Todo trabajo de bacterias. Tenemos que tener un buen estado de bacterias. Porque esos son los que nos van a dar capacidad de absorción, capacidad de asimilación y sobre todo potencia inmunológica. O sea, tenemos que cooperar. Ellas nos necesitan a nosotros como hogar. Nosotros somos el hogar de ellas. Y nosotros las necesitamos por los servicios que nos prestan. Entonces, ¿qué tiene que haber entre nosotros? Cooperación. Y esa cooperación entre nosotros nos va a llevar a entender que también como seres humanos tenemos que cooperar. Tenemos que dejar de pelear, tenemos que dejar de conflictuarnos, tenemos que dejar de hacer lucha, de hacer guerra y empezar a darnos la mano. Porque todos nos necesitamos. Pero ¿lo aprendemos a través de qué? De la experiencia con las bacterias. Las bacterias están echando por tierra al darwinismo. Lo desmienten a Darwin. Son cooperativas las bacterias. Protegen a las débiles. Generan los biofilms y contienen a las débiles para que después se puedan expresar dentro de esas estructuras de biofilms. Son estudios que acaban de publicar en Copenhague, en Dinamarca. Entonces, eso desmiente que sobrevive el más fuerte. Sobreviven los más cooperativos y los que son más flexibles en la adaptación. Y los que protegen. Esa lección de las bacterias es para que la apliquemos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida social, en nuestro enfoque del ambiente. Todo eso es ambiente. Por eso digo, nosotros ya estamos con un paso adelante. Si somos vegetarianos, ya apuntamos a un sistema fermentativo. Ahora, guarda que hay buenos vegetarianos y hay malos vegetarianos. O sea, el vegetarianismo no es patente de inmunidad. No es que yo me duermo en los laureles porque soy vegetariano. Si estoy haciendo mal el vegetarianismo, voy a tener problemas. Ahora, obviamente que los que están con la proteína animal están teniendo muchos peores problemas porque ya están putrefactivos, ya están ácidos y tienen una serie de cuestiones. Pero guarda que nosotros podemos también equivocarnos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ser conscientes, responsables de las necesidades de ese sistema, del sistema fermentativo, que es nuestro estado natural. ¿Por qué es nuestro estado natural? Porque fisiológicamente, como derivados que somos en la evolución, necesitamos este esquema. Este es nuestro esquema protector. Este es nuestro esquema nativo. ¿Vieron cómo en computación se habla del sistema nativo, del sistema operativo nativo? Bueno, el nativo nuestro es fermentación. Somos fermentadores natos. Convivimos con los fermentadores y los frugívoros que justamente aprovechan a partir de la fermentación. Tenemos que tener ese retorno. Y justamente la fermentación es la que nos va a dar una mano muy grande porque hay que hacer recargas intestinales. Los intestinos están perdiendo bacterias y están desarrollando nuevas bacterias. ¿Cómo hacemos esa recarga intestinal? Justamente a través de probióticos. ¿Y los probióticos qué son? Es como en el ejemplo o en el ejemplo que dijimos del jardín, que es como una metáfora. O sea, son semillitas. Imagínense un jardinero que quiere cultivar sobre un baldío comprando semillitas importadas y tirándolas sobre el baldío. ¿Qué va a lograr? Nada. Porque esas semillitas son importadas, son buenísimas, pero se las comen los pájaros porque no llegan nunca a plantarse en la tierra. Porque primero hay que desmalesar. Y ese desmalesado, ¿qué implica? Lavajes colónicos, justamente sacar todo lo que tenemos de desórdenes putrefactivos y ácidos, generar el ambiente para que cuando inoculemos los probióticos también haya prebióticos y que todo eso genere un ecosistema con mucho oxígeno, con mucha alcalinidad, con mucha vibración alta, porque todo eso hace al asentamiento de estas bacterias y de estos sistemas. ¿Y qué nos van a dar los probióticos? Todo. Los probióticos nos dan todo. Pero no un probiótico, no dos cápsulas de probióticos. Ecosistemas probióticos. Y esos ecosistemas los vamos a encontrar con mayor eficiencia. ¿En qué cosa? En los alimentos fermentados. O sea, la cultura de la fermentación es una cultura que la tenemos que recuperar. O sea, ¿vamos a usar en el medio suplementos de probióticos? Sí. ¿Vamos a la farmacia y compramos? Compremos, compremos capsulita, pero cultivemos. Yo a veces le digo, si vos conseguís un probiótico de farmacia, el voy a tragártelo así, ponelo en un quinchi, ponelo en un fermento de semilla, cultivalo, multiplicalo, para potenciarlo en el desarrollo y tener más capacidad de desarrollo en el ecosistema. Los ecosistemas se basan justamente a ver si está la próxima, en estos alimentos que la humanidad siempre tuvo. Kéfir, kombucha, quinchi, chucru, quesos fermentados de semilla, manteca de semilla, yogur. Con cualquier iniciador podemos lograr esto en casa con mucha facilidad. Yo no tengo el tiempo ahora de explicarlo, pero están en la página, están todos los fermentos y están las técnicas de fermentación. Y luego tenemos que alimentar a las bacterias. Este es el secreto. Porque esas bacterias, si no tienen nutrientes, no se alcanzan a desarrollar. ¿Y qué necesitan como nutrientes las bacterias? Ahí viene la placa posterior. Justamente los alimentos prebióticos, que son los simbióticos, que son los fisiológicos. frutas, vegetales, semilla, clorofila, fibra soluble, almidones resistentes. Entonces tenemos que empezar a culturizarnos, que nuestro hogar sea, como decían los amigos de España con los cuales estamos trabajando, ya ellos están hablando en España del obrador simbiótico. Ellos dicen, el hogar, el hogar es un obrador simbiótico. Ahí tenemos que hacer nuestro cultivo. Porque esas bacterias no solamente las vamos a comer. Esas bacterias nos van a servir para la higiene de la casa, nos van a servir para pintar la casa, nos van a servir para purificar el agua, nos van a servir para que el compost se potencie y se haga vivo a través de cultivos como el bocache, nos van a permitir que las cámaras sépticas trabajen mejor. Son nuestros aliados. Nos mejoran la calidad de la ropa, ellos se espolvorean, nos mejoran las condiciones, no tenemos olores, empezamos a tener otra química corporal. O sea, las bacterias es la gran ventana de oportunidades. En Japón están haciendo unos desarrollos increíbles. A partir de los trabajos de Giga se están haciendo lo que llaman microorganismos eficientes. Se lo aplica en todo para sanear ambientes contaminados. Lo están usando en las construcciones, en el hormigón. Cuando hacen un encofrado de hormigón le ponen bacterias. Las bacterias hacen que el encofrado frague mejor, tenga mejor resistencia, no se degrade. en las pinturas, las bacterias, en la ropa. Ya se están haciendo ropas con bacterias que no se necesitan lavar porque justamente las bacterias procesan todo lo que nosotros llamamos mal olor y llamamos sudor. Es ecológico porque reduce la cantidad de impacto ambiental que nosotros generamos lavando ropa. Y si nosotros estamos ordenados, van a ver que no hay necesidad de bañarse tanto. Y no es porque uno sea mugriento. Uno puede estar 10 días sin bañarse. Si uno está en buen estado de equilibrio corporal y tiene buena carga de bacterias, no hay más los olores porque están los ecosistemas bacterianos que se encargan de todas nuestras sudoraciones, de todas nuestras excrescencias. Entonces, nuestra caca, nuestro pis no tiene que tener olor. Nuestras axilas no tienen que tener olor. Nuestros sudores, todas estas eliminaciones tienen que ser inodoras. La principal es la del baño. ¿Dónde nos sentamos para evacuar nuestros intestinos? En un artefacto ¿cómo se llama? Inodoro. ¿Probaron a evacuar los intestinos y poner la carita adentro del inodoro a ver si es inodoro? ¿Qué nos dice eso? Que estamos chau. ¿Y qué vamos a andar midiendo los miligramos y la cosa y vamos a hacer la endoscopía y vamos a hacer la metalografía y vamos a hacer la resonancia magnética la 3G? No hay, no tiene que haber olor es inodoro. Y hasta que no logremos un inodoro que funcione como inodoro estamos mal. Nos estamos equivocando. No podemos oler a podrido porque si olemos a podrido es porque estamos podridos. Acá nos tenemos que dar cuenta de algo. Simbiosis. Simbiosis alimentaria. Simbiosis con el, con nuestras campos electromagnéticos. Tenemos que estar en alineación. Esto pasa justamente por alineación y fermentar. Tenemos que convertirnos en fermentadores. La fermentación es símbolo de independencia, símbolo de autosuficiencia, símbolo, es no depender de un sistema. Nos quejamos de los supermercados, nos quejamos de la industria, pero somos nosotros los que hacemos el caldo gordo. La verdadera revolución es fermentar en casa y no depender de los productos de elaboración masiva porque que tiene, que le pusieron, que le... Pero así lo vos. Además, los fermentos, ¿qué tienen de ventaja? No llevan tiempo. Cuando uno hace un quinche, lleva 15 minutos de picar un repollo, ponerlo con un peso, dejarlo, y a los 10 días lo venía a buscar y está listo. ¿Quién te lo hizo? Las bacterias. Vos vas a cultivar un kéfir, mete todo en el tarro, a los 2 días está listo. ¿Quién lo hizo? Las bacterias. Poné una madre de kombucha, poné el té, poné el azúcar, a los 10 días tené la kombucha. Poné una semilla activada, la licuás con una activadora, a las 12 horas tené un queso soufflé. ¿Quién lo hace? Las bacterias. O simplemente tener en la cabeza de que son cosas que tenemos que producir nosotros en casa, autosuficiencia, autarquía, menos residuo, menos plástico. A veces la gente se queja porque hay mucho plástico, pero y si vamos y compramos todo en plástico. ¿Por qué no lo hacemos en casa en frasco de vidrio? Que es un material noble, reciclable y que no genera impacto ambiental. ¿Y por qué no hacemos proceso depurativo? Porque no digamos que no lo conocemos, tenemos el GPS, tenemos cómo ordenarnos, tenemos la grilla, avancemos a la próxima. Esa grilla, recién la comentábamos en el taller de Palermo, es un GPS. Ahí no tenés para equivocarte, no tenés para inventar, no tenés para correr riesgo, pero tenés que seguirlo. Ahora, el GPS, ustedes a veces habrán hecho la experiencia con el GPS en el auto, ¿no? Porque a veces yo veo gente que discute con la gallega y la pelea y le dice, vos no sabés por donde, yo sé por donde tengo que ir. Bueno, andá, perdete y recalculá y volvés. o sea, usemos los recursos, gente, esto está para ayudar, esto está para que seamos autosuficientes, que podamos hacerlo en casa, tenemos hasta, fíjense, en la posterior está hasta ordenado un día, cómo desayunar, cómo, está todo previsto. Lamentablemente, lo lindo sería poder tener más tiempo, pero bueno, son muchas charlas en este contexto, pero yo creo que ya tenemos información, ahí en las próximas creo que tenemos evidencia, entren a ver evidencia, cómo se resuelve una esclerosis múltiple, cómo se resuelve un cáncer, cómo se resuelve el tiroidismo, cómo se resuelve la desnutrición infantil, cómo se resuelve la obesidad, cómo, hay evidencias y tenemos, como dijo este señor, ¿no? que algo sabía. No podemos seguir esperando resultados si hacemos siempre lo mismo. Es un momento de cambiar de paradigma, no sé si se dan cuenta que el paradigma está cambiando, pero no es el paradigma de la alimentación, no es el paradigma de la salud, es la economía, es la política, es la finanza, son los residuos, las energías, todo cambia, la agricultura tiene que cambiar, la forma de producir alimentos, la forma de relacionarnos con el ambiente, todo tiene que apuntar a un cambio y somos protagonistas afortunados de un cambio de paradigmas que se da cada tantos miles de años. Disfrutemos el momento, pero con alegría y con conciencia. Hay gente que está esperando el apocalipsis, hay gente que está esperando los tsunamis, ya está esa historia, vamos por el nuevo paradigma, vamos por construir un nuevo sistema. Argentina que es un país productor de alimentos, ya se tendría que estar replanteando el modelo agroproductivo, ¿a dónde va? ¿Vamos a seguir produciendo soja para los chinos? ¿Vamos a seguir contaminando con el glifosato? ¿Vamos a seguir haciendo quilombo? feedlot y toda la historia que viene por detrás? ¿No es el momento de tomar cartas y decir, bueno, basta? ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? ¿Qué catástrofe esperamos para tomar una decisión como sociedad? Y la masa crítica que estamos impulsando, porque no se crean que no, pero hay una masa crítica que es mucho más importante de la que nosotros creemos y mucho más de lo que nos muestran los medios de comunicación, que está haciendo cambios. Fíjense que las industrias ya están preocupadas por los veganos. Ya empieza, hasta Hellman está sacando toda una línea para veganos y el not milk y la porquería de siempre pero sin huevo. ¿Se entiende? O sea, porque hay un mercado que está tirando y ellos no son tontos, ellos ven los números y ya la gente no quiere tomar más leche de vaca y ya la gente no quiere más... Y bueno, entonces eso es un cambio de paradigma. Entonces sumémonos con alegría, hagámonos responsables, usemos los recursos que tenemos porque en definitiva tenemos recursos y generemos lo que se llama una masa crítica expandida y una masa crítica expandida en conciencia. No es que queremos multiplicar por multiplicar, queremos multiplicar expansión de conciencia, empezar a ver todo como un estado de conciencia dinámica. Somos campos que estamos caminando, somos ecosistemas que caminamos, somos un chakra cardíaco que lleva 5 metros de expansión en su campo, que está interactuando con otros, empecémonos a sentirnos empáticos con el otro, con el ambiente, con el ecosistema. Todo es una relación electromagnética, empática y electrovibracional. Entonces, seamos parte de ese cambio. El planeta nos está esperando y es la oportunidad maravillosa de disfrutar. Ahora, como salto evolutivo en la vibración, para disfrutar tenemos que estar bien. ¿Por qué? Porque el planeta se está acelerando, el cosmos se está acelerando. Entonces, ¿cómo tenemos que estar frente a los desafíos de alta intensidad vibracional? Alineados. Es como si vamos a hacer un viaje con el auto y el auto está todo fuera de punto, está mal alineada la rueda, está fuera de punto, la nafta está con agua. No vamos a disfrutar del viaje, lo vamos a sufrir. Entonces, esta aceleración vibracional que está impactando sobre el planeta nos exige a que estemos afinados. Es como ir en la autopista a fondo. Tenemos que tener buena alineación, buen balance, buen combustible, buenas ideas y sobre todo una energía positiva, pensando que esto es para evolucionar, esto es para dar un salto cuántico de conciencia y que estamos haciendo un servicio. Si nosotros estamos impecables y bien, estamos ayudando a que la masa crítica se expanda y que el centésimo mono haga que se cambie bruscamente la forma de actuar y de pensar. Y hacia eso vamos. No somos un núcleo chiquitito que tiene que pelear con otro núcleo. Somos expansores de conciencia. Ese sería el desafío y esa sería la tarea. Ojalá, ojalá que todo esto se sienta, se vibre y se pueda llevar a la práctica. Lo nuestro es solamente una herramienta de facilitación. Me pueden consultar, este mail está a disposición de todos para hacer preguntas, yo les contesto, yo creo que hay gente que ya ha escrito y yo les respondo, les mando archivos, PDF, documentos, todo lo que necesiten. Porque es el momento de cooperar, es el momento de darnos la mano para que esto crezca, para que esto sea más masivo y para que haya una masa crítica cada vez más expandida. Así que, no sé cómo estamos con el tiempo y si hay preguntas. ¿Se puede revertir la celiaquía? Todo, todo se puede revertir, gente, salgamos de los miedos del que no se puede. Todo se puede. Nuestro organismo es sabio y perfecto, las bacterias son sabias y perfectas, lo que necesitan es ambiente. La regeneración es permanente. Hace poquito salió el estudio centenarios regenerando neuronas, todo se regenera en el cuerpo, no hay un límite etario. El límite es el desorden ambiental y el celíaco no tiene un problema con el gluten. El gluten es como si dijéramos el hipertenso tiene un problema con la sal, porque no coma sal va a dejar de ser hipertenso. No. Y el celíaco porque no coma gluten no va a resolver la celiaquía. La celiaquía se llama mucosa intestinal demasiado permeable, se llama candidiasis, se llama desorden inflamatorio, se llama acidosis, tiene un montón de componentes. Otra vez, como hablábamos recién, es una manifestación que te dice que hay muchas cosas por resolver ambientalmente. Nunca piensen que los problemas son unifactoriales. Los problemas son siempre multifactoriales. El autismo. Estamos viendo casos de remisiones de chicos autistas, esclerosis múltiple, todo lo que el sistema dice que no se puede, se puede. Pero se puede cuando vos cambias el ambiente, cuando modificás todo el entorno. Porque si el problema es multifactorial, tu abordaje también tiene que ser multifactorial. Por eso le digo, olvídense de concentrarse en un tema o en una variable o en un ajuste. Piensen en el ecosistema, piensen en el contexto, piensen en las bacterias, piensen en la luz, piensen en el oxígeno, piensen en la vibración, piensen, todo está influyendo. Porque si nos quedamos con que es el gluten, nos peleamos con el gluten, generamos antigluten, pero no estamos resolviendo los problemas. Ingerirlos como todo, nos vamos relacionando con ecosistemas. Fijate que en muchas patologías ya se está usando el trasplante fecal. Como los sistemas no pueden instalarse porque hay un desorden ambiental, ya se inoculan materia fecal sana sobre intestinos enfermos para producir un shock de adaptación. Como nosotros no vamos a llegar a ese extremo, lo están haciendo sobre chicos autistas, sobre esclerosis múltiple, lo que tenemos que hacer es ir modulando todo nuestro sistema, empezar a usar más alimentos que nos permitan la buena, como dijimos en el jardín, la buena inoculación de esas semillas. Por eso al principio al principio notamos reacciones raras y porque los ecosistemas receptores no están preparados. Imaginate, si vos tenés instalada una flora de putrefacción haciendo una hepática profunda, no la estás movilizando. Tenés que generar lavajes de colon, tenés que generar todos esos procesos, pero con paciencia porque lo que en 40 años instalaste mal no lo vas a rectificar en 15, 20 días, en un mes, en dos meses. Nosotros cuando hablamos de proceso estamos hablando de un año. o sea, tener esa paciencia y una hepática por mes, cada hepática antecedida y seguida por una colónica, el lavaje colónico facilitado a través de dispositivos hogareños para que no tengas el costo, que usés nada más que agua de la canilla, la autogestión en la limpieza de la sangre y de la linfa y cultivar tus probióticos, empezar a probar qué probióticos son los que mejor te funcionan para ir permitiendo que el ecosistema se instale. Entonces vos tenés que tener, sí, claro, pero kefir, chucru, en el chucru tenés un ecosistema, en el kefir tenés otro ecosistema, en las kombuchas tenés otro ecosistema, en el kimchi tenés otro ecosistema, en un queso de cajú fermentado tenés otro ecosistema, andás jugando con variedad. El secreto de la microbiota es la diversidad. Cuando vos tenés diversidad de nutrientes y diversidad de bacterias vas a provocar una adaptación, pero a esa adaptación le tenés que dar un marco, le tenés que dar una paciencia, le tenés que dar todo un trabajo vibracional también, que es, nosotros lo vemos con los niños, los niños son mucho más flexibles en todo esto, ¿por qué? Le explicamos lo de los bichitos, le decimos que hay que darle de comer a los bichitos, que hay que tratar bien a los bichitos, a los chicos les encanta esa historia de darle de comer a los bichitos. Entonces mamá dice ¿qué puedo comer para alimentar a los bichitos? Porque ya sienten que tienen como unos perritos, unos gatitos acá adentro y eso está bueno, porque ellos están confiando, entienden de que hay que amar a los animales y hay que darle paciencia y nos tenemos que tener paciencia porque estamos resolviendo cosas que de otra forma se van a transformar en problemas patológicos. Entonces esa paciencia nos va a hacer ganar tiempo en el salir de atrolladeros y de embudos en los cuales a veces nos metemos porque perdemos esa capacidad de empatizar con las bacterias. Las bacterias siempre te van a salvar, siempre te van a tirar una mano, pero vos le tenés que dar paciencia e instalación al sistema, son ecosistemas, acordémonos, no son individuos. Hay gente que dice tengo un probiótico de Estados Unidos, traes un probiótico de Francia, pero son ecosistemas, los bichitos no viven solos, viven en comunidades de bacterias y eso es lo importante, recrear la comunidad y para eso hay que tener paciencia. Última. Por favor, respecto al líquido del agua, ¿cuánto aconsejar tomar por día y si agua la canilla donde sea, si uno la puede tomar sin problema o mejor vamos a ir con combinación? Yo soy enemigo de recomendar porque nadie sabe lo que necesita tu cuerpo y si te lo dicen te están mintiendo porque realmente solamente vos sabés lo que necesitas. Empezás a sentirlo con el corazón. Si tenés sed, toma agua y si no tenés sed, no tomé agua y si tenés agua y si tenés agua de filtro tomá agua de filtro y si no tenés de filtro tomá de filtro fíjate los hindúes están tomando agua del ganje que es un río recontra podrido recontra contaminado entonces nosotros acá nos ponemos paranoicos queremos comprar unos mosinversos solarizar el agua ponerle diones cationes ponerlo al sol ponerle el cuarzo ponerle hacemos un lío con el agua pero el agua el agua es un vehículo ni te cura ni te enferma el agua es un medio de transporte lo sabe la miopatía lo sabe pero entonces no es el agua el tema porque fíjate vos podés tomar un vaso de agua dos vasos de agua tres vasos de agua tomá bebidas fermentadas tomá kéfir tomá kombucha vas a ver como además de agua estás tomando una serie de probióticos que te van a ayudar pero en realidad en realidad todo depende de lo que vos comés vos fíjate que si vos comés un melón no tenés sed no tenés que tomar agua te comiste una sandía ¿cómo vas a tomar agua? te comiste unas papas fritas tenés que tomar agua o sea es absurdo recomendar en el aire por eso hablo de sentir ser intuitivos ser empáticos con las necesidades el cuerpo habla el cuerpo te está diciendo y te manifiesta la sed no te obligues a tomar agua si no tenés sed no te obligues a comer si no tenés hambre empezamos a trabajar nosotros lo estamos probando anda bárbaro el ayuno intermitente empecemos a ser más pacíficos con el cuerpo si vos empezás a hacer ayuno intermitente que es comer entre las 12 del mediodía y las 8 de la noche tenés 16 horas de autorregulación del cuerpo y vas a ver que funciona todo diferente en dos días te acostumbrás desayuno cero nada de desayuno ¿dónde salió la historia? los monos no desayunan en la naturaleza nadie desayuna los atletas de la selección argentina de básquet no desayunan debutan con la comida a las 12 del mediodía con un almuerzo ¿se entiende? esa historia del desayuno también es otra programación de mitos que nos han creado y nos han metido y a los chicos hay que llenar la panza para que vayan a la escuela entonces se arma toda una historia y lógicamente estamos en ritmos sicardianos diferentes van a ver que interesante hagan la prueba en dos o tres días te acostumbras al ayuno intermitente te cambia la vida y te aseguro que hasta las 12 del mediodía no tenés nada de hambre y después de las 8 de la noche tampoco resolvés dos comidas almuerzo y cena ya está comés a las 8 de la noche te acostumbrás en dos días te acostumbrás es importantísimo que lo prueben porque después lo podés descartar pero probalo experimentalo probate una semana decirle me pongo una semana con esto a ver qué pasa y vas a ver que los resultados son espectaculares bueno la señora quiere decir una última palabra pero claro que todo es diferente necesitamos a veces más densidad pero la densidad o sea vos construís tu autoridad energética vos construís tus corazas protectoras vos construís tu aislación del ecosistema vos ponés tus reglas y tu impronta el problema es que si vos te dejás afectar por el ecosistema pero si vos tenés autoridad energética como para ponerle el pecho a las balas y poner decir acá estoy yo ¿por qué nos estresamos? ¿por qué nos dejamos prepiar? ¿por qué nos dejamos correr por el miedo? porque no tenemos autoridad energética si vos cultivás autoridad energética si vos haces la hepática profunda si vio limpiar los intestinos todas prácticas que los hacen los deportistas de alto rendimiento y funcionan y te dan te dan energía y sobre todo te dan esa autoridad energética que es la que necesitamos Bueno, el señor Palmetti tuvo la habilidad de unir muchos conocimientos y ha hecho un sistema extraordinario copió de la hermandad de los órganos que fue lo que nos preservó como especie imagínense si los prehistóricos hubieran tenido marketing como nosotros hubieran desaparecido los felicito señor Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!